Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al resumen de noticias de la Embajada de Angola en España. Como siempre, les contamos las principales noticias del país. El gobierno quiere invertir más en 2016. El Ejecutivo de Angola quiere aumentar la inversión pública en un 31% el próximo año. En el presupuesto general del Estado se estima una cifra de 5.650 millones de euros para la adquisición de activos fijos, frente a los 4.300 millones de euros que se estimaron en 2015. Según este presupuesto, excluyendo los préstamos y servicios de la deuda, el Estado pretende gastar el próximo año 430 millones de euros en inversión pública. El Banco Santander presta 465 millones de euros a Angola. El gobierno va a contratar una nueva financiación internacional de este montante de dinero, esta vez con el Banco Santander. Como otros préstamos anteriores con entidades internacionales, esta línea de crédito pretende diversificar las fuentes de financiación del presupuesto general del Estado. Los intereses de la deuda angoleña son más altos que los de los países vecinos. The Economist ha señalado en un comunicado que los intereses del 9,5% establecidos para la colocación de deuda angoleña en dólares en mercados internacionales son mucho más elevados que la media. Baja el valor de la producción de diamantes. Angola ha exportado en octubre 624.000 kilates brutos que se han pagado a un precio medio de 38 dólares por kilate. Esto supone un importante descenso en comparación con el mismo periodo de 2015 cuando se exportaron 800.000 kilates a 155 dólares por kilate. La producción actual de piedras preciosas se obtiene de 10 de las 12 minas que tiene Angola. Se van a construir 10.000 nuevas viviendas en Quilamba. La empresa china CITIC va a construir estas 10.000 viviendas en la segunda fase de desarrollo de la zona urbana de Quilamba, una ciudad edificada a 30 kilómetros al sur de Luanda. Considerado como uno de los mayores proyectos urbanísticos de África, Quilamba ya cuenta con 20.000 apartamentos construidos de un total previsto de 90.000. Aumentan los usuarios de Internet. Angola registra ya más de 4 millones de usuarios conectados a Internet. La cifra representa un 17,5% de la población angoleña, estimada en más de 24 millones de habitantes, por lo que uno de cada cinco habitantes tiene acceso a día de hoy. La Universidad Agostiño Neto crea un premio. El Centro de Estudios Avanzados en Educación y Formación Médica de la Universidad entregará a partir de 2017 un galardón para premiar trabajos sobre educación médica y formación de profesionales de la salud. Angola ya conoce a los adversarios del africano en Ruanda. La selección nacional va a enfrentarse a Camerún, República Democrática del Congo y Etiopía, en el grupo B de la primera fase del Campeonato de las Naciones Africanas, que tendrá lugar desde el próximo 16 de enero al 7 de febrero en Ruanda. Hoy seguimos conociendo más de cerca Angola. Este es el Bosque de Mayombe, una reserva que constituye una de las mayores atracciones de Cabinda. Se trata de un paraíso turístico para los amantes de la naturaleza, con una vegetación densa y árboles frondosos, de 50 metros de altura incluso, como el pau rosa y el gulo mazi, así como maderas tan valoradas como el pau preto, el ébano y el sándalo africano. Hasta aquí nuestro resumen de noticias. Gracias por acompañarnos. Antes de irnos, mencionamos las empresas angoleñas que patrocinan este boletín. Unitel, empresa de telecomunicaciones móviles. Endiama, la empresa nacional de diamantes. BPC, el Banco de Ahorro y Crédito de Angola, y Ensa, la empresa nacional de seguros. Es todo por el momento. Hasta pronto.